Acentuando que había mis defectos, resaltando lo que no me sabía Comparándome con dos, que debía ser como este o como aquel Vives, reventándose con todas mis fallas, recortándome que no me aprendes Que me falte demasiado, para hacer a mirar lo grande Llevo, con tristeza en mis espaldas desgrichas Ay, creo, que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo que poco se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal, ¿por qué me dan tantas vueltas? Y te invito a criticarme más Para que eso no se termine en Santa Claus Un nuevo hijo no te das Y te invito a criticarme más Y llego, con tristeza en mi espalda testicha, creo que debemos por las buenas del final, Y llego, con tristeza en mi espalda testicha, creo que debemos por las buenas del final, Y llego, con tantas vueltas y de mi taliburis dame vos, para que esto se remiren, saltabas, donde voy yo te haz. ¡Gracias! ¡Gracias!